Y la clínica nuclear concedió la primer alta médica por COVID-19. La paciente estuvo internado durante 15 días y fue despedida en medio de aplausos. En medio de aplausos y con una cara de alegría, así salía de su habitación este hombre, quien estuvo internado por más de 15 días en una clínica privada de Santa Cruz, luego de haberle detectado el coronavirus. Estamos recuperando con la bendición de Dios y la verdad agradezco a todo el personal que hicieron, se preocuparon por mí, tanto los médicos, que la verdad que mucha gente se ha preocupado de mí, entonces yo estoy muy agradecido con ellos. La verdad les deseo también que todos que estén mal en todas las clínicas, en todos lados, que se recuperen. Asegura que no ve a su familia hace más de un mes, se emociona cuando habla de ellos, agradece a Dios por una nueva oportunidad. Sí, la verdad que me siento muy emocionado por haber tenido otra oportunidad de vida, que yo creo que cualquiera que se recupera también se siente así, es muy emocionado. ¿Cuántos días estuvo internado? La verdad yo estaba casi prácticamente un mes. Los médicos y enfermeras que lo atendieron lo felicitan por su recuperación. Estamos felices. Este es un corteo médico de la clínica nuclear. Aquí trabajamos médicos, enfermeras, personal paramédicos. Nos mostramos muy contentos. Cuando nos enteramos de los resultados hoy día, hemos ido, lo hemos abrazado, estábamos felices. Lo tuvimos mucho tiempo aquí. Aquí, como usted dice, sí, nos encariñamos porque entramos, damos tratamiento. Él sabe, le preguntamos. Se va lúcido el cielo. Perfectamente, como usted lo ve. Este hombre fue el primer paciente que fue atendido en la clínica nuclear. Aún no sabe cómo obtuvo el contagio. Ahora está feliz porque superó el coronavirus. ¡Gracias!